El Rey de Córdoba El Rey de Córdoba El Rey de Córdoba Maldito, maldito corazón Me alegro que ahora sufra Te arrastres y te humilles Por ese gran amor La vida es la ruleta Donde apostamos todos Y a ti te había tocado No más la de ganas Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas No vuelvas a apostar Déjenme sola muchachos No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Tú lees